a veces con más gente, lo cual se hace más gracioso todavía más de un puñetazo se han llevado, sí yo la única norma que tengo es que si se matan entre sí, fregan ellos ah bueno, por supuesto, si tumban uno aquí, esto no se ha dado el caso, pero multita de 1500, todavía no se ha dado el caso, me parece raro sale barato no, multita que les pongo a ellos, me quitan el cuerpo y me limpian el suelo a cambio de, obviamente, que nos llaman la poli yo creo que le sale rentable ah, no, 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 no te guardes como Atenea no, yo juraría que se te guardó automáticamente como Atenea ah, es verdad, no se te guardó como Atenea pues menos mal que me lo has dicho te iba a decir, hazme algo, pero me he dado cuenta de que todavía tengo doritos en el bolsillo es verdad, claro, claro, es que el gobierno lo dio ayer es verdad, es verdad, es verdad por eso te, tengo de eso pero es que me he rayado porque digo ¿por qué tienes más walkies? no sé, me lo dieron ¿por qué te dieron más walkies? no lo sé bueno, pues es un walkie guárdalo ahí, por si acaso hay un percance, pues ya lo tenemos o por lo menos así nos gastamos en el producto del paquete por eso que el walkie anda, anda va coño, me ha ido a la cabeza y me he baillado mi puta casa en plan a tomar por culo perfecto coño, el tonte ¿ves? eso sí que es un buen anuncio sería un anuncio que podría poner yo perfectamente yo cuando hago, pues pongo el anuncio ese de que tienes para cada día y ya está sí, así es como abre ya a partir de ahí full negocios es como el Hollywood literalmente hemos abierto enhorabuena no vais a morir de hambre salvadores ya a partir de ahí es un ¿tienes un negocio? ¿tienes un hamburguesa? ¿tienes un hamburguesa? ¿eh? ¿en serio? ¿eh? ¿en serio? ah, puh, puh, venga, vole literalmente una hamburguesa no, no, pero pensaba que lo de una hamburguesa no era tan literal suelo ser bastante literal ¿y tantos coches amargados allá afuera? putas eso es raro a ver, normalmente siempre siempre apaga uno eso no me puedo librar pero normalmente viene el dueño y se lo lleva lo raro es que esos dos llevan ahí toda la noche, ¿no? tres tres ¿dónde? ahí en la gasolinera ahí aparcado no, jodas bueno, ese sí que tiene más peligro vale, 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 vale pues ese sí que tiene más peligro bueno, mientras el otro día me rompieron la puerta no es más que la puta no, jodas se tropezó se tropezó el chaval y hizo así ¡pum! 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 madre mía me hizo una gracia bueno, escúchame el otro día vinoleo rompió la barra del sonido ¿sabes? y yo creo que del espacio también porque porque literalmente vi como reventaban todas las cristaleras de la tienda dios sí, sí pero por lo que sea es como que solo lo vi yo ¡pum! por eso digo que rompió el espacio-tiempo tú con los ojos todos abiertos con un ataque caro y a ver qué pasa claro, tú imagínate porque yo estaba aquí súper tranquilo a mi bola solo y de repente suena o escucho mejor dicho claro, yo por inercia ¿qué hice? ¡pum! claro, yo dije escúchame estaré gromeito lo que tú quieras pero claro escúchame ¿qué cojones pasa? y de repente y de repente hago cuando estoy cuando estoy aquí me asumo y veo que es Leo y yo ¿eh? ¿y nada? ¿sólo lo veía yo? como un vertebrano de una guerra literalmente hostia puta que mal lo pasé que mal lo pasé encima como hay pocos cristales ¿pero también los de las neveras? ¿o eso no? creo que no se pueden romper los de las neveras creo no, porque porque no es cristal como tal es el el panel plástico este rollo pvc raro como esto se llama cristal plástico ese y ese en teoría no se rompe se agrieta pero no se rompe ¿y por qué la gente se cree que somos como una hamburguesería o algo así? que vienen viviendo combos o sea que le vamos a dar un muñequito que compre 20 hamburgueses no sé pero al siguiente le digo sí, sí vendemos combos y se lo pongo al precio normal a ver qué pasa sí, sí combo de 5 combo de 5 espera esto no escucha aparece escuchando sonidos pues yo no he escuchado nada he escuchado algo de tum 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 como pisadas muy cortas eso me pasó a veces eso me pasa a mí a veces que escuchas como eso eso es algún ciudadano extranjero que se golpea creo que era ahí detrás en plan donde estarían las neveras pues hay como un palo y muchas veces hacen po 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 que estaba haciendo la foto esa que te si 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 y justo una señora no sé por qué atravesó un edificio entero o sea se estrelló con cada pared y la derro yo que guapo y se entró para adentro de la pared y no podía ser lo típico en el city y le dije joder la señora señora que el banco no es ese bueno escúchame que yo 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 la última vez que entré al banco iba a salir y de repente hice un coche por la puerta y me quedo una cara de como 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 porque entré la primera vez con la mierda esta de lo del pin de la tarjeta si claro dije y donde coño hago esto en el banco central a lo mejor y luego me enteré de donde y dije ah vale pero que por culo fue eso claro tu imagínate estar donde donde el permiso de conducir y decir bueno me lo saco en un momento venga miro el móvil tengo dinero y digo de puta madre voy y me dice no es que es con dinero en efectivo voy al cajero y me dice oye cual es tu pin yo yo que que pin que pin que pin claro dije bueno será el pin del móvil a lo mejor y no no era el pin del móvil estuve como 50 minutos hasta hasta que me dio por decir y si voy al banco y le digo que me los cambia pues fui al banco pero claro fui al banco central no sé si tienen oficinitas o algo no lo encontré y fui a un fleca que había al lado de una tienda de ropa yo fue lo primero que hice creo que tenía que cambiarme la ropa o algo así vi que no podía sacar y dije al banco y fue claro yo es que lo que me pillaba cerca era el banco central que quieres pasar por lo hemos puesto de 32 yo es que soy muy exacto con los mensajes yo sigo media hora en media hora por eso te he preguntado antes en plan oye al final te vas a quedar por eso que si vamos juntos si 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 a ver yo yo me pasaré ahora al por el por el Isis porque hemos dicho que íbamos a pasarnos y luego ya al amo a ver yo me voy a cambiar por eso digo o sea si vamos formales o si vamos con unos malditos escuadrón formales o sea que me pongo un traje yo iba a ir en traje bueno en camisa con ahora me pongo traje venga esta es tu te he visto cojeando por el momento y digo que la pasa ahora no es que voy así siempre si 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 no 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 pero que me ha dado un que te he visto de reojo sabes si cuando no iba a estar cojo nunca por eso si se lo he dicho a alguien porque hoy he ido pues no me había cambiado de uniforme he ido un momento a a visitar a Orión o sea de pelo negro eso te iba a decir yo hay dos verdad si uno es que está el peli blanco claro está está el el peli blanco y el peli negro el alemán y el que no sabe mal el blanco y el negro no pelo blanco y pelo negro como dice no se cabre hostia y fui a visitarle y me dijo y eso no te lo robo y me dije pues no se si quieren robarle a alguien que le puede separar la cabeza o quizás me roban no se y ahora si vámonos a nuestra puta casa por el día ves para esto tiene bien tener los tendones esos porque ahora pego un salto y ya estoy eso si a ver lo siguiente que me pondría serían los tendones solamente para ese gilipolle la verdad si vale pues es verdad tú 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 has dormido en la otra tienda vale pues te llevo iba a ir corriendo porque estamos aquí al lado pero vale si no pero ya ya que voy a estar al lado del ascensor si que seré seré vago por un día total vale pues yo me voy a cambiar a la mía de calle y vamos a una tienda y me pongo un trajecillo y si no se me queda esto puesto ya pasa pasa vale a borrar estaría muy bien si estaría muy bien tío a ver si tío ¡Gracias! Vale... Tengo dinero en efectivo... Joder, tengo un montón de dinero en efectivo ¡Vamos! No, no, no... Tengo como para 7 o 8 trajes Es que como... Como solamente lo uso para 2 trajes ¿Sabes? Pues... Sí, pero es que esos son de cuentapagos Eso en verdad no es nada Es que a veces hay que gastarse demasiado cincuenta pavos Es que no uso tanto los coches, ni las motos Vale ¿Fue contigo? Eh... Pero eso ya como tú veas Contigo Me da pereza Es que justamente enfrente del Isis está... La tienda Ahora que lo pienso, ¿por qué llevas casco? No sé si en Ney City es obligatorio o no, la verdad Sí, pero... Pero... No sé si es legal o ilegal Cada ciudad tiene su... Su normativa en motocicletas Literalmente el casco me costó una puta merda O sea, yo creo que... Si lo piso, lo rompo, pero bueno No... Para eso están hechos los cascos, ¿no? Para motivar eso O sea, los pecos se van a ir a la mierda Si está pasando... No, un casco... Un casco bueno te aguanta perfectamente Que te pase un coche por encima, eh A ver... Pues... Uno bueno O sea, ya... Sí, obviamente Pero no te mata Que es lo importante A ver... Voy a tener problemas con esto, espérate Sí... Acabo de caer Un segundito Que de puta madre estaría... Poder... Gestionar esto lo más rápido posible, eh Pues sí Estaría bien que la ropa fuese por categoría de verdad Vale, ahora... Teoría... Sí... Te he entendido ¡Hostia! De... De los nervios me he puesto hasta el casco Me quedo aquí, ¿verdad? Sí, sí, mejor, mejor Y ahora es tú que vas a venir corriendo para... Vale, ahora sí Es que yo ya voy trauma, tío Con... Con... Con ir colocando cosas Que... Que no sería la primera vez que de repente... Me pongo algo... Y digo... Guau, perfecto Y esto queda de puta madre con... Con la... Con la máscara, con todo... Y de repente digo... Jeje... Tengo que ir a casa, gente Vale, esto se va a quedar exactamente igual... Por si acaso... Esto también... Y... Vale... Y... Y...